El planeta Tierra es el tercer planeta de su sistema solar. Hasta ahora el único de este sistema solar con capacidad para la vida. Esto se debe a su ubicación dentro de la zona habitable de su sistema solar, su masa, y presión atmosférica, condiciones las cuales no se reúnen en ningún otro de nuestro sistema. Una zona habitable, hace referencia, a la región alrededor de una estrella, que dependiendo las condiciones del planeta, el flujo de radiación incidente, permitiría la presencia de agua en estado líquido sobre la superficie. Gracias a los avances e investigaciones científicas, podemos conocer que hay otros planetas en el universo, con condiciones favorables para la vida, y algunos hasta mejores que la Tierra. Aquí conoceremos algunos de esos planetas, los cuales muestran condiciones muy favorables, y un grado de similitud con la Tierra bastante elevado. GJ3323b. Es un planeta extrasolar, que orbita dentro de la zona habitable de una estrella enana roja, denominada GJ3323, aproximadamente a unos 17.5 años luz de la Tierra, en la constelación de Eridanus. Está dentro de un sistema planetario, formado por al menos dos planetas. Fue descubierto en el año 2017. Este planeta tiene un índice de similitud con la Tierra de 89%, siendo uno de los más parecidos a la Tierra. GJ3323, es un planeta que tiene un tamaño y peso un poco mayor que los de la Tierra, con una masa mínima de 2.0, y de un radio estimado de entre 0.9 y 1.6. Su temperatura de equilibrio, está situada aproximadamente, en los menos 9,15 grados hercios. El brillo o luminosidad de GJ3323 desde la Tierra, es tan débil que resulta invisible, incluso usando binoculares por la noche. El exoplaneta, orbita dentro de la zona de habitabilidad interior de GJ3323, la región del sistema donde con las condiciones, y propiedades atmosféricas correctas, el agua líquida podría existir en la superficie del planeta. Su estrella anfitriona es una enana roja, con alrededor de un décimo de la masa del Sol. Como resultado, estrellas como GJ3323, pueden tener la capacidad de existir hasta de 3 a 4 billones de años, lo que serán unas 300, a 400 veces más tiempo de lo que el Sol existirá. El planeta está probablemente anclado por marea, lo que significa que un lado de su hemisferio está permanentemente mirando hacia su estrella, mientras que el lado opuesto se encuentra en una eterna oscuridad. Aún así, entre estas dos áreas intensas podría existir una pequeña zona de habitabilidad, llamada, la línea del terminador, que es la línea que divide el lado oscuro y el iluminado del planeta, donde las temperaturas podrían ser adecuadas para que el agua líquida pudiera existir. Además, una porción mayor del planeta podría ser habitable, si tuviera una atmósfera lo bastante gruesa para transferir el calor alrededor del planeta. K272e. Es el cuarto exoplaneta descubierto alrededor de la estrella K272, en la constelación de acuario, a unos 181,1 años luz de la Tierra. Su confirmación se publicó en 2016, después de que se detectasen varios tránsitos del objeto frente a su estrella. Su radio es de 1,4, por debajo del límite establecido por los expertos, que distingue a los cuerpos terrestres de los gaseosos. Por tanto, es probable que sea un planeta terrestre. Este planeta posee un índice de similitud con la Tierra. De un 84% de semejanza. Los otros tres exoplanetas encontrados alrededor de la estrella K272, son K272b, K272f y K272d. Los tres son probablemente cuerpos terrestres y, debido a la cercanía de sus órbitas respecto a la estrella, es improbable que sus temperaturas permitan la existencia de vida. En los planetas pertenecientes a estrellas poco masivas como K272, el límite de acoplamiento de marea, suele superar el confín externo de la zona habitable. Como resultado, y considerando que ninguno de los exoplanetas encontrados en el sistema, supera su borde externo, es muy probable que la rotación de cada uno de ellos, esté sincronizada con sus órbitas, y que, por tanto, cuenten con un hemisferio diurno, y otro nocturno. La temperatura de equilibrio de K272e, calculada mediante su ubicación en el sistema y la luminosidad de su estrella, es de 6,95 grados C. Tegarden b, es un exoplaneta que se encuentra orbitando en la zona habitable de la estrella de Tegarden, una estrella enana roja de tipo M, a unos 12 años luz de distancia del sistema solar. Desde su descubrimiento en julio de 2019, es el planeta más habitable descubierto de acuerdo con el índice de similitud con la Tierra, con una puntuación de 93%. Es el cuarto exoplaneta potencialmente habitable más cercano desde julio de 2019. Debido a la alineación, y la opacidad de Tegarden, los astrónomos utilizaron un telescopio de próxima generación, diseñado específicamente para tales situaciones. El instrumento permitió a los investigadores buscar cualquier cambio en la velocidad radial de la estrella. Después de tres años de observación cercana, observando cualquier cambio en la velocidad radial, produjo por los objetos en órbita, más de 200 mediciones indicaron la existencia de dos nuevos planetas, ahora denominados Tegarden b, y Tegarden c. Tegarden b, es el planeta más interno. Tiene un periodo orbital de 4,91 días. La masa mínima del planeta, es 1,05 la masa de la Tierra, y el radio es probablemente similar a la Tierra, lo que sugiere una composición, con un núcleo de hierro y una corteza rocosa. Tegarden b, probablemente tiene un océano de agua en la superficie. Otro gran factor para la habitabilidad es su estrella. La mayoría de las enanas rojas emiten llamaradas fuertes, que pueden despojar las atmósferas y eliminar la habitabilidad. Un buen ejemplo es Kepler, 438 b, que tiene un índice de similitud con la Tierra de 88%, pero debido a su estrella activa es probable que sea inhabitable. La estrella de Tegarden está inactiva y silenciosa, lo que hace que el planeta sea habitable. Koi, 4878.01. Es un planeta extraselar no confirmado, que orbita la estrella de secuencia principal de tipo F Koi 4878. Se encuentra a unos 1075 años luz de la Tierra. Las características del planeta, son muy similares a las de la Tierra, y si se confirma, tendría un índice de similitud con la Tierra del 98%, lo que lo convierte en uno de los planetas más parecidos a la Tierra. El período orbital del planeta es de alrededor de 449 días terrestres. La luminosidad de la estrella, superior a la del Sol, hace que su zona habitable, se encuentre más alejada del astro principal, que en el sistema solar. Por lo tanto, aunque el período orbital del planeta, sea de 449 días terrestres, su órbita está en la zona de habitabilidad de la estrella. Si te ha gustado y quieres conocer más planetas como estos, dale like, y deja tu comentario. Y no te olvides apoyar con tu suscripción.